Y Capricornio, en la salud eso representa las pantorrillas, dolor de pantorrillas y no necesariamente porque has corrido ningún maratón. Esos dolores de pantorrillas pueden tener que ver precisamente con la falta de ejercicio Capricornio. Evidentemente si estás enfermo no vas a salir a hacer ejercicio, pero en cuanto te recuperes hay que hacer un plan de fortalecimiento muscular. Urano representa la vejez, esa edad dorada, los mayorcitos digamos, de los 50 hacia adelante y esos principalmente si son Capricornio deben comenzar una rutina de ejercicios. A tu ritmo, sin desgarrarte, sin exigirle al cuerpo más de lo que puede dar, pero con Urano en Aries hay que empezar a fortalecer de rodillas hacia abajo. Con la retrogradación uraniana se da una diferencia con la retrogradación de Mercurio. Si eres mayor y Capricornio y necesitas una operación de rodillas te la puedes hacer con toda confianza. Urano tiene que ver con la revisión mental de nuestros errores y nos retorna oportunidades. Poco tiene que ver con las operaciones quirúrgicas. Así que si la necesitas y eres Capricornio te la puedes hacer con toda confianza ahora, mientras Urano está en el signo de Aries. Ese es el signo que representa el presente del amor, el presente de tu corazón. Cualquier corazón roto Capricorniano puede volver a latir. Reparamos el corazón, no solo el muscular haciendo ejercicio, sino también el sentimental. Y a veces no se necesita ni siquiera perdonar, se necesita pasar la página. Si eres Capricornio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!